¿Cómo están? Muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Empezando con toda la energía arriba el día de hoy, lunes. Comenzamos la semana siempre con buena onda, con diversión, para que todos ustedes se puedan divertir un ratito por la tarde, siempre por la sintonía de Willas Televisión, mi querida Abril. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pero empezando la semana con toda la actitud. Súper emocionada por saber qué nos depara la semana y por conocer a nuestros participantes que te cuento que están interesantísimos. Me parece muy bien, si estamos hablando ya de otro nivel. Otro nivel totalmente distinto. En la música como es costumbre, DJ Robinson. Muy bien, vamos rápidamente. Hoy tenemos una semana especial con invitados de lujo que nos van a hacer vibrar de una manera distinta, creo, el día de hoy. Aunque te digo la verdad, yo no sé cómo hacer para competir si casi, casi ya van a salir todas las respuestas. Le vamos a pedir que por favor no utilicen los poderes durante el juego. Por favor, hay que hacer algo para que se abstengan de aplicar el conocimiento. Vamos a conocer a nuestras parejas. Nuestra primera dopla de la semana. Tenemos a Almas Conectadas, Frank y Eduardo. Frank es medio mitarotista. Desde pequeño puede hablar con las personas que han fallecido ayudándolos a llegar a la luz. Eduardo trabaja en equipo de Almas Conectadas como productor general y estudió ciencias de la comunicación, especialidad en relaciones públicas. Muy bien, un aplauso para Almas Conectadas. Leíste tan rápido que no entendí que... Vamos a conversar conmigo mejor rápidamente para que nos cuente exactamente cuál es la especialidad. Chicos, ¿cómo están? Antes que nada, bienvenidos al programa. Y veo aquí las cartas del tarot. El tarot. Eres especialista en tarot. Mi fuerte es la mediunidad. O sea, eso quiere decir que yo soy alguien que tiene un don en el cual puede comunicarse con las personas que han fallecido. Ah, mira, qué interesante. Pero para eso necesitas obviamente un espacio que esté preparado para poder conectar. O es que estás caminando por la calle. Sí, hay veces en las cuales, por ejemplo, estoy en programas y obviamente no depende de mí la persona que se comunique, sino que va a depender en realidad cuál es la necesidad que tiene con la persona. Ya. O sea, si tú me dices, hay gente acá aparte de los que estamos presentes físicamente, sí hay bastantes personas. Se le pone la piel chinita a todo. O sea, cuando uno dice esa cosa, ah, muy bien. Pero gente buena, pero buena onda. Claro, o sea, hay vibras buenas en todo. Realmente siempre somos personas que están acompañándonos, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices así rápidamente, no sé, pero en el momento que, por ejemplo, nos saludamos al momento que llegaste al ser, tú tienes una mujer al costado que te acompaña. ¿Ah, sí? Sí. Uy. No sé quién es. Ah, no, no mi mujer, no. Ya no me asustes, la gente va a pensar que es otra cosa. ¿Qué? No, una mujer que me acompaña siempre. ¿Hace bastante tiempo o hace poquito? Bueno, en realidad no sé porque no he hecho el contacto directo, sino tú me viniste, me saludaste y automáticamente la vi al costado. La energía era una energía bonita, sí. Claro. Es como una energía de una mujer mayor. Estamos hablando de una madre, una abuela, una tía, alguien que te... Alguien que me está. Bueno. Yo tengo siempre dicho que mi abuela Mafalda me acompaña, así que seguro de haber sido mi abuelita Mafalda que está en el cielo o acá en mi costadito, seguro siempre me va a cuidar. Y ustedes se conocen desde cuándo, mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Productor de Fran, de la marca Almas Conectadas. Claro, tú lo acompañas durante todo este proceso. Hace cinco años más o menos. ¿Y qué tal? ¿La gente cree? O cada vez hay menos gente que cree por todo esto de la comunicación y la información. No, no, cada vez hay más gente que cree. Ajá. Sí. También están los que no creen, ¿no? También, obviamente, pero también está el hecho de entender que hay talentos y hay dones, como dices tú, que muchas veces la gente prefiere no creer en eso, ¿no? Porque dice, uy, mejor me alejo de eso porque como no lo sé dominar, como no lo sé manejar, como no lo sé entender, prefiero decir que no creo. Así es. Pero a veces las evidencias... Yo siempre digo, toda persona es escéptica hasta que algo le pasa. Exactamente. Bueno, un fuerte aplauso para Almas Conectadas. Y ahora sí vamos con la siguiente pareja. Yo las conozco hace muchísimo tiempo ya. Por favor. A Nuna Rumi, Carmen y Andreina. Carmen es vidente y espiritual. A través de Laura puede ver quién fuiste en tu vida pasada para cortar todo el karma. Le gusta bailar y es alegre, pero no le pregunten su edad. Andreina tiene 20 años, es extrovertida, le gusta la cocina. También puede ver el aura y saber el futuro. Tienen una mascota que se llama Puggy. Qué linda, muy bien, Nuna Rumi. Oye, bueno, el otro día hemos estado con tu hijo, nos hemos visto después hace poco, pero la verdad que nos conocemos, Carmencita, desde que, bueno, desde que Andreina era chiquitititititita, ¿no? Chiquita, imagínate cuántos años estamos viejos. No, 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 sí estamos, no. No, tú no, tú estás guapísima. Escúchame. Nunca pregunten. Cuéntanos un poquito durante todo este tiempo que ha pasado. Bueno, tú tienes esta conexión especial también y la capacidad de poder ver el aura. Pero eso es lo que ha heredado Andreina también. Ella puede ver el aura, también saber el futuro de las personas y tiene una manera muy particular de ver el aura. Así que, Andreina, mírale su aura. A ver, cuéntame, Andreina. Es blanco, celeste. ¿Celeste? Ah, celeste. Un poco blanco. ¿Y eso qué significa? Celeste tiene que ver mucho con la paz, la armonía y la espiritualidad. Porque tú eres una persona muy espiritual. Y yo también me he especializado en temas de vidas pasadas. Tú, en una vida pasada, fuiste un pirata. Ah, mira. Pirata. Un pirata. Por el tema de la... Por el tema de... Y te gustaba, navegabas. Tu mundo era el mar. Ah, mira. El barco, el mar. Pero tú sabes que los piratas iban y robaban... ¡No! Otro barco. Ah, ¿no te estás hablando de pirata? ¿De que vendo películas, este... No, 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 no. No ese tipo de piratería, no. Ay, me asusté, me asusté. El que tenía un ojo tapado. Ah, un pate palo. Me has visto cojeando para que usted male la pierna. Qué lindo verte, Carmencita Andreina. Una maravilla. A ver, la 20 años ya tiene impresionante. Un lindo aplauso para Nuna Rumi, lo máximo. Muy bien, amigo de tanto tiempo. Y vamos ahora con nuestra última pareja. Pero no menos importante. Tenemos a las brujas de cachiche. Turquesa y Yajaira. Turquesa es típica y medio ambiente. Pequeña le costó enfrentar su don que tiene de familia. Es divertida, sociable y muy intuitiva. Ya en ver, es multipacética y proactiva. Utilmente es secretaria. Le gusta mucho hablar de los sueños y sus significados. Dice ser un equeco como compañía. Ah, qué maravilla. Muy bonito. Las brujas de cachiche. Antes de que me cuenten exactamente qué es lo que hacen, ¿por qué las brujas de cachiche? Yo lo único que conozco es las brujas de cachiche. Es el restaurante que existía hace mucho tiempo. Pero después, ¿qué significan las brujas de cachiche? ¿O qué son las brujas de cachiche? ¿Qué tal? Las brujas de cachiche pertenecen a Ica. ¿Ah, sí? Las verdaderas brujas, las que hacían mancias, curaciones, limpiezas, trabajos. Y eso es lo que hacemos. Trabajos limpias, energéticas, de aura. Tenemos duendes como elementales, brujitas. Hacemos como artesanas brujitas. Tengo una brujita en casa que se llama Faustina de cachiche. ¿Faustina de cachiche? Esa es mi página. Por ejemplo, cuando te refieres a limpias, ¿cuál es exactamente la especialidad? O sea, viene alguien, por ejemplo, que te dice, mira, ¿sabes qué? Me siento que soy piña, no consigo trabajo, ando pateando latas hace 15 años. No, primero te sorprendo. ¿Cómo sí? No te digo... Con la cuenta. No, no, primero te sorprendo, te digo. A ver, ¿cómo te llamas? Y le digo todo. Lo bueno, lo malo, le digo, lo sorprendo. No me cuentes, tu necesidad es esto, ¿no? Por ejemplo, limpiarte con sonidos sanadores como el cuenco tibetano Siete Metales, campanas sanadoras. Leo el aura, soy psíquica medium, veo todo lo que es la sesión de mediumnidad también. ¡Qué maravilla! Sí, todo. Uy, ¿ustedes son amigas hace cuánto tiempo? Ya sé. De toda la vida. ¿Y qué tal? ¿Confías en ella, por ejemplo? Sí. ¿Ha sido acertada? Sí. Bien acertada. Sin que ella me cuente. Bien brujita, bien brujita. A ti ya te metió en el tema de la brujería porque te ha puesto las brujas. Tendrás tu lado brujo, entonces tú también. Claro. Qué lindo, qué maravilla. Todos tenemos un lado brujo. ¡Ah! No, no, déjalo ahí. Escúchame, yo te voy a decir una cosa. Me da un poquito de miedito tu... ¿Mi duendecito? ¿Es bueno? Claro, puedes tocarlo. No, ahí nomás, amiga, gracias. Ahí nomás. Ahí nomás. No, 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 no. Para la buena suerte. He venido a traer suerte. Yo tengo pesadillas. ¿Sabes con qué tengo yo problema? Con los... Mi abuela, justo mi abuela Mafalda, tenía unos pierrot. ¿No se acuerdan los payasos pierrot? Escúchame, yo no puedo ver un payaso pierrot. Me genera algún tipo de temor o algo. ¿Y los guantes? Ahí también, ahí nomás. Pero, ¿por qué? Son lindos, son traviesos. Hola. Eso sí sé, que son traviesos. Un aplauso para las brujas de Cachiche. Esta semana va a ser definitivamente especial. Así que vamos a comenzar con la primera competencia de la tarde. ¿Cómo se llama, mi querida Abril? Adivina quién. Muy bien, perfecto. Adivina quién. Cuéntanos qué tienen que hacer en este juego. Los participantes observarán en pantalla dos personajes. Luego se les harán preguntas y deberán responder a cuál de los dos corresponde. Muy bien, comenzamos entonces con Almas Conectadas, ¿ok? Vamos con la primera pareja, entonces. A ver, ¿quién les tocó a ustedes? Tenemos a Karen Schwartz y Yasmín Pinedo. Muy bien. A ver, vamos con la primera pregunta. Atentos y concentrados. ¿Cuál de ellas es hija de un comandante de la Policía Nacional? En tres, dos, uno. Respuesta. ¿Quién? Pinedo y Yasmín. Yasmín Pinedo, respuesta correcta. Muy bien. Chicos, tiene que ser antes de que termine el tiempo, ¿ok? O una o la otra, así de sencillo. Primera respuesta correcta. Vamos con la siguiente. ¿Quién estudió en el Liceo Naval Almirante Guise, Colegio de la Marina? En tres, dos, uno. Pinedo, Pinedo. Yasmín. Yasmín, no. Karen, Karen Schwartz estudiado en el Liceo Naval Almirante Guise. Tantos amigos que tengo por ahí. A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién contó que su primera borrachera fue con su mamá? En tres, dos, uno. Karen, Karen. No, Yasmín. La china. A ver, dice. Estaba en una reunión familiar y su mamá le daba tragos, solapa y ella tomaba con sus primos. Esa china, un besito. Besito para la china, lo máximo. A ver, pregunta. ¿Cuál de ellas fue Miss Selva Central? En tres, dos, uno. Karen, Suárez. No, la china y Yasmín. Yo no sabía, china, que había sido Miss Selva Central. Felicitaciones, chinita linda. Guapísima. ¿Quién quería ser monja cuando era una niña? Tres, dos, uno. Yasmín. No, Karen. Karen. ¿Tú también, Rosa, querías ser monja? ¿En cuarto secundaria que hiciste ser monja? Muy bien. Es difícil. Y ahora con esas botas que me has traído de Darth Vader, como que... Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién tuvo su primer enamorado a los nueve años? En tres, dos, uno. Karen, respuesta correcta. Muy bien. Karen, Karencita, a los nueve años. El enamorado de la época de cuando Karen tenía nueve años es el tamaño de eso ahorita. Claro, pero ella ya... Un beso para los dos. Lo máximo. ¿Cuántos hicieron? Dos aciertos. Dos aciertos. Muy bien. Almas conectadas. Y ahora nos preparamos con Nunarumi. Me dijeron hace un poquito, pero ¿qué significa Nunarumi? Nunarumi significa alma, eterna como la roca. Ah, mira, qué bonito. Vamos entonces con las preguntas para ustedes, chicas muy atentas y concentradas. Vamos con su pareja, a ver. Están Carlos Cacho y Coqui Belahunde. Carlitos y Coqui te lo digo con el taco Belahunde. A ver, pregunta, atentas y concentradas. ¿Cuál de ellos es hijo de un policía? En tres, dos, uno. Carlos. Respuesta correcta, Carlos Cacho. Bien. Hijo de un policía. Muy bien. ¿Quién es el penúltimo de Nueve Hermanos? El último no comía ya. Dos, uno, Coqui. Respuesta correcta, Coqui. Muy bien. ¿Quién participó en un concurso de belleza y ganó? Tres, dos, uno, Coqui. Una o la otra, a ver, ¿quién decís? Coqui. Carlos. ¡Oh! ¡Lunico! Carlos, Carlos Cacho. Así, un concurso de belleza, ese Carlito. Bueno, él fue también este cuero del año, Carlos Cacho. Claro. Cuero del año, 2001, creo. Pregunta. ¿Quién fue inscrito por su padre en una academia pre-militar? Tres, dos, uno, Carlos. No, Coqui Belaunde. Academia Pedro Paulet. No sé si Pedro Paulet, pero estaba en una academia pre-militar. Ahora, acá dicen que lo inscribieron, pero llegó a entrar a la academia... Bueno, todavía no saben. Duró dos meses, nada más. Duró dos meses. Perfecto. Gracias, Chupi. A todos les cortó el pelo. Es de tu promo, Chupi. Chupi. Bien. ¿Quién estudió Derecho en la universidad? En tres, dos, uno, Coqui. ¡No, Carlos! Hubiera encantado verlo litigar a Carlos, este... ¿No? Imagínese, un juicio así como... Increíble. ¿Quién dijo, no soy famoso, soy popular? En tres, dos... ¡Cocki! ¡Respuesta correcta! ¡Y se lo dio con el taco, dijo así! Muy bien. ¿Cuántas? Tres aciertos. Tres aciertos para la Luna Arumi. Vamos, vamos. Y ahora nos vamos con las brujas de Cachiche. Muy bien. ¿Y el duende? ¿Cómo se llama el duende? Faustino y Fausto. Faustino y... Y Fausto. Ah, son dos. El chiquitito viene con... Una versión chiquita. Pregunta, a ver. Vamos con nuestras parejas. Ah, muy bien. Ah, Katia Palma y Patricia Porto Carrero. Guapísimas y talentosas. A ver, vamos. Pregunta. ¿Quién toca la batería? En tres, dos, uno. Katia. ¡Respuesta correcta! ¡Bien! Dice que no es profesional, pero que se defiende. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Quién dijo que le va a Jorge Luna? O sea, le mete cabe. O sea, se lo chapa. En tres, dos, uno. Katia. ¡Bien! Lo dijo en un podcast con Saskia Bernabóla y con Patricia Porto Carrero. Le mete cabe a Jorjito Luna. Muy bien. Y no está hablando... Dios, por si acaso. Lo ha hecho en serio. ¿Quién estudió danza contemporánea en el teatro Comilfo? En tres, dos, uno. Patricia. ¡Respuesta correcta! Muy bien. Danza contemporánea. Eso no es bueno. Danza contemporánea es otro tipo de música, pero no importa. Te queremos igual, Robinson. Muy bien. Esta pregunta está espectacular. A ver, ¿quién fue secretaria de gerencia? En tres, dos... Katia. ¡No, Patricia! Imagina que una secretaria así no tomas en serio nada, ¿no? Fue secretaria de gerencia de Cemento Andino. ¡Una maravilla! Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Quién tiene la manía que todos sus cuadros estén derechos? Va acomodando así. En tres, dos... ¡Respuesta correcta! ¡Sí! No, pero creo que cualquiera, si ves un cuadrito chueco, como lo acomodas, ¿no? Y así estás pensando y no puedes dormir porque sientes que un cuadro está chueco y es otro problema. Pregunta. ¿Quién tiene ofidiofobia, que es el temor a las serpientes? Tres, dos, uno... Katia. ¡No, Patricia! Por lo tanto, ¿cuántos hicieron ellos? Cuatro a cierre. Muy bien. Mejoran, han ido subiendo, dos, tres, cuatro, la bruja de Cachiche. ¿Cómo queda el puntaje de esta primera competencia de la semana? Veamos el puntaje de Adivina Quién. Almas Conectadas, 200 puntos. ¡Nuna Ruby, 300 puntos! Y las brujas de Cachiche, 400 puntos. Perfecto. Nos preparamos para el siguiente juego. ¿Cómo se llama? En pareja. Muy bien. Recuerden, recuerden que en pareja llega gracias a nuestros amigos de Imaco. Siempre con la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar cuenta de lo que tienen que hacer en este juego. Este es un clásico juego de memoria donde cada par revelado vale 50 puntos. El tablero de hoy tiene 20 casilleros. Muy bien, así que mucha suerte y concentrados. Comenzamos con Almas Conectadas. Primer par de números, chicos. Suerte. 20. Número 20. ¿Con? Y el 6. El número 6. ¡Sí! ¡Bien! Primeros 50 puntazos para Almas Conectadas que vuelven a jugar. El 14. El número 14. Tenemos la licuadora con vaso de vidrio y vaso portátil. Chicos. El 8. El número 8. Veámoslo en pantalla. ¡Bien! Otros 50 puntazos y una racha de dos aciertos para Almas Conectadas que tienen otro turno. El 4. El número 4. Tenemos la freidora de aire manual con tembolizador. Veámoslo. El número 1 y... ¡Bien! ¡Racha de tres para Almas Conectadas que ya le están rompiendo en esta juego! Y sin cartas, sin cartas. Así no es natural. Y vuelven a jugar. El 12. El número 12. Veámoslo. Tenemos el procesador de alimentos 8 en 1, 2 velocidades. Con... El 10. El número 10. Veámoslo. ¡Bien! ¡Otros 50 puntazos para Almas Conectadas que ya van acumulando bastantes puntos en este juego! ¡Vuelven a jugar! El 13. El número 13. Veámos el número 13. Tenemos la plancha seca de acero inoxidable con 6 niveles. El 16. No. Con el número 16. No. Con el número 16 será... La olla arrozera 0.6 litros que acaba la racha y es el turno de Nuna Rumi. 18. El número 18. Tenemos... El lobo de Imaco, siempre con la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar. Con... El 5. El número 5 que es... La batidora pedestal de 10 velocidades. Gracias Imaco. Siempre con la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar. Y vamos con las brujas de Cachiche. El 13. El número 13. Tenemos... La plancha seca de acero inoxidable con 6 niveles. El 7. Con el número 7, veámoslo. Primero 50 puntazos para las brujas de Cachiche que tienen otro turno más. El 3. El número... 3. Número 3. Tenemos la olla arrozera de 0.6 litros. El número 16. Con el número 16, veámoslo. Y... ¡Esa! La olla arrozera de 0.6 litros que rinde hasta 500 kilogramos de arroz de Imaco. Vuelven a jugar. El número 2. El número 2. Tenemos... El popcorn maker con tapa transparente. Con... El número 11. El número 11 que es... La cafetera para 6 tazas y jarra de vidrio refractario. Vamos con almas conectadas. 15. El número 15. Tenemos... La batidora pedestal. Y el 5. Con el número 5. Veámoslo en pantalla. Y otros 50 puntazos para los chicos de almas conectados que han estado súper concentrados. Nos quedan poquitísimos números. Pueden cerrar el tablero. El 19. El número 19. Concentración máxima. Tenemos... El 18. Y Maco con el número 18 y... ¡Bravo! ¡Bravo! Siempre con la calidad y el precio que Sole y Maco te puede dar. Y ahora sí chicos, concentración máxima que pueden cerrar el tablero. El 9. El número 9. Tenemos... La cafetera para 6 tazas con jarra de vidrio refractario. El 11. Con el número 11 podrán cerrar el tablero. Y miren... ¡Vamos! ¡Cerramos! ¡Cerramos! Muy bien, gracias. Y Maco, siempre con la calidad y el precio que Sole y Maco te puede dar. Vamos con el puntaje ahora sí, mi querida Abril. Veamos el puntaje acumulado de en pareja. Almas conectadas, 400 puntazos. Luna, Rumi, no acumular un puntaje. Y las plujas de gachiche, 100 puntos. Te juro que para mí venir a hacer programas es terapia. O sea, me río tanto. Siempre salgo de buen humor de acá. Muy abajo en la siguiente competencia. ¿Cómo se llama? Oye mi canto. A ver, cuéntanos qué es lo que tienen que hacer en este juego. Los participantes tendrán que estar atentos a las canciones que sonarán. Quien presione primero el botón le trae la oportunidad de cantar y llevarse 100 puntos. Pero ojo, que de adelantarse se les restan 50 puntos. Muy bien, gracias. Y Turrino por la agilidad. Muy bien. Y vamos con... Vamos con la primera canción. Suéltala, Robyn, CDN. ¡Caduras! ¡Tres, dos, uno va! A ver, brujas de gachiche, a ver, vamos a ver. Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene porque yo te quiero para mí solita. Miento si te digo que no siento cosquillitas cuando me miras y me miras y yo digo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Sale toro, piense... ¡Juntos! Oye, impresionante, ¿ah? Una se sabía una parte, la otra la otra. Bueno, el complemento. Bueno, es un corte rápido y venimos con más aquí. Lo mejor, contra. Oye mi canto hoy lunes. ¡Espiéseme. Yo no voy a bailar, ooh! ¡Gracias! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Gracias!